Yasmín Lucero Montoya Yasmín Lucero Montoya Te adoraré, te adoraré mientras Dios me dé vida Siempre seré el que ilumine tu cielo, mis cielos También seré el que contigo comparta su vida Ay, porque tú mi amor, me has demostrado también tu cariño Ay, porque tú mi amor, eres la dueña de todos mis sueños Y yo seré pa' ti, el hombre aquel que siempre se ha anhelado Nunca te fallaré, toda mi vida yo estaré a tu lado Ay, porque tú, 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 tú eres mi vida Porque tú, 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 mi consentida Ay, porque tú, 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 tú eres mi vida Siempre tú, 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 mi consentida Mi consentida, tú eres para mí La consentida que me hace feliz Mi consentida, tú, 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 tú En punto y aparte el canadá, John Eber Zúñiga y el rey del ámbar, todavía campeón Pa' ti seré el sol que alumbre mi vida a tu frente, también seré esa estrellita que guía tu camino Yo quiero estar metido siempre en tu pensamiento, te brindaré todo mi amor, mi armonía y respeto Pa' ti seré el sol que alumbre mi vida a tu frente, también seré esa estrellita que guía tu camino Yo quiero estar metido siempre en tu pensamiento, te brindaré todo mi amor, mi armonía y respeto Ay, porque tú mi amor, me has demostrado también tu cariño Ay, porque tú mi amor, eres la dueña de todos mis sueños Mi consentida, tú eres para mí, la consentida que me hace feliz Mi consentida tú eres para mí, la consentida que me hace feliz Mi consentida tú eres para mí, la consentida que me hace feliz César Maldonado y su distinguida familia, y Juan Carlos Pareja ¡Ayón! ¡Oye, Tafico! ¡Ayón! ¡Oye, Tafico!